Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos en Visto Bueno Radio. Bueno, pues continuamos con las telecomunicaciones. A mí me gustaría que escucháramos algunas cosas que grabamos un audio. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo ven estas? ¿Qué piensa la telecomunicación? Si es que las entienden. Así es, vamos a escuchar esto. Pero le voy a poner blanco y negro porque no se ve el video, bote azul y ya verás. Estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Pues ya todos vamos a tener un análisis finalizado. Ya vamos a ser libres de querer estar en una compañía. Si nos gusta, podemos pasarnos a otra. Podemos probar cada una de ellas para ver cuál más nos conviene y tener un ahorro. De hecho, no tenía costo la portabilidad nada más. Lo que yo sé es que cobran el chip, que son 57 pesos, 58. De 5 a 7 días el cliente tenía línea. Ya el séptimo día, por ejemplo, ya cuando quedaba aceptada la portabilidad es cuando se quedaba sin línea. Pero el cliente nunca dejaba de tener línea. El trámite es porque lo que se tarda es porque luego la otra compañía no quiere donar la línea, vaya, por lo mismo de que pierden un cliente. Nuestro supervisor nos comentó eso, que la reforma de telecomunicaciones pues era para que ya no iban a cobrar roaming. Y los equipos, los teléfonos ya iban a estar liberados para cualquier compañía. Porque, por ejemplo, si tú tenías uno de aquí y lo querías usar con otro chip de otra compañía, pues no se podía. Tenías que hacer un flexeo del teléfono. Y tiene un costo de ese sí, no sé, porque eso ya es otro departamento de servicio técnico. Pero ahora igual, dice, ahora los teléfonos van a estar liberados para cualquier compañía, cualquier chip que le quieras introducir y que ya no van a cobrar roaming. Son muchas cosas que a fin de cuentas, bueno, lo vamos a ver en el paso de los días, en el paso de los meses, cuando realmente veamos si hay un buen servicio. Y si es cierto que nos va a cobrar el roaming, si es que realmente vas a poder direccionar tu teléfono a otra compañía sin ningún problema. Bueno, si queda como ley, pues no nos queda otra cosa que hay que cumplir. En este programa hemos venido diciendo la aplicación de la ley. Oye, pero a ver, yo creo que también tenemos que recuperar una cosa, Luis, que es, está mal que un sector como el de las telecomunicaciones, que además da tantas utilidades, el Estado meta la mano para decirle a un prestador de servicios concesionados, además, oye, a ver, espérame, la cosa va así, aunque tu título de concesión date de hace 26, 27 años los que tenga Telmex, yo creo que no, vamos, yo creo que sí es lo mínimo que debe hacer un Congreso o un Estado como el mexicano. Lo que pasa es que creo que también aquí tendríamos que hablar del debate del debate, que es no el fondo de la legislación, sino el coro que cada quien tiene. Es de verdad clarísimo cómo las noticias se interpretan o en la pantalla de Televisa o en las páginas de los periódicos afines a Carlos Slim. Son dos visiones totalmente encontradas. La verdad es que yo creo... Pero unos empujados por el grupo de Telmex. Sin duda. Y otros por los de Televisa y Televisa. Sin duda. Es que ahora resulta, de verdad, el ingeniero Slim merece todo mi respeto, porque ha hecho, creo que es un gran empresario. Bueno, sí lo creo, pero ahora resulta que tenemos que seguir poniéndole en charola de plata todo el sector de telecomunicaciones después de casi 30 años de dominio absoluto. Yo creo que no. No, pero es que el modelo ya vimos a dónde nos lleva. O sea, estos predominios tan totales nos lleva al servicio que recibimos, que es una verdadera desgracia. Pero tú, por ejemplo, dices, Pepe, que regresemos... Hace 25 años, el señor Slim retomó y sacó toda la empolga que tiene. Televisa también. O sea, Televisa era una empresa del tamaño de... Y Max Sahagún, en su época, les dio todo. Y ahora están disfrutando, porque le están exigiendo a Slim que les dé las líneas de gorra a Televisa. Yo creo que Televisa probó algo que es aún peor que el dinero para efectos de esto que nos toca, que es, probó el miedo de los políticos. ¿Verdad? Es decir, Televisa se dio cuenta que los políticos le pueden llegar a tener pavor. Pavor a lo que se dice de ellos en la televisión. Pero tienen pavor. Entonces, una vez que tú juegas con el miedo de los políticos, tienes todo el poder. Absolutamente todo el poder. Yo creo que hay que darle tiempo a que cuaje esto y ver cuáles son los resultados. Esto es a partir de enero del año que entra, ¿no? Así es. De hecho, bueno, falta la votación en diputados, que si bien se espera que sea... A mí creo que será muy interesante observar cómo vota el PRD. Vamos a ver, ¿no? A mí la verdad es que escucho a Silvano Aureoles y a veces no coincido, pero me deja una sensación de que tiene un poco más de congruencia que su camarada Barbosa en el Senado. Que de verdad, un día es negociador, otro día es un radical, un día es el papá del Mosh, otro día quiere acordar. Es muy complicado. Yo hace, de verdad, el viernes pasado, ¿no? Digo, fue hace tres días. El viernes pasado le escuché que iban a votar en conciencia y el pan y el pan y el pan iban a votar libres. Entonces, diría Emilio Gamboa, dale para atrás, papá. ¿Y el otro? No, más que digo, votan en conciencia, pero hay quien anda comprando conciencias con una cartera muy abultada. Y entonces es el pretexto. Digo, a mí la discusión esta de la predominancia por sector o por servicio, yo creo que no debería ni ser motivo de discusión. O sea, permitirla por servicio me parece una monstruosidad. O sea, sin embargo, bueno, pues, se coló en la constitución el texto en esos términos que es por sector y va a tener que ser en esos términos. A mí me parece, bueno, me gustaría escuchar una buena razón en donde van a votar a favor de que sea por sector. ¿Por qué? Y, o sea, digo, yo no la veo por qué. Ahí, bueno, yo creo que de cualquier manera el gran tema será si el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede o no llegar al caso de desincorporar activos. De acuerdo a la ley federal de competencia, que para el caso de telecomunicaciones es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que tiene esas facultades y atribuciones, sí se podría llegar a desincorporar activos así como está la constitución, así como está la ley, digamos, así como pasó. Bueno, vamos a ver, será interesante ver un primer caso. Pues aunque tenga dientes, vamos a ver si muerden. Exactamente. Dientes ya tiene, vamos a ver si muerden. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio, nuestras líneas de contacto. 107-0523, 107-0526. Regresamos.